¡Suscríbete al canal! 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 Todas, todas, todas Por una mera tensión Llegó el alcohol a la música Y ya va bien Cantamos este Por favor, cantamos este ¿Les va a cantar una canción ustedes? ¿Les va a cantar una canción? Jadito, asco así ¿Les va a cantar? Sí, sí Buena canción de la señora Por mi cobardía, me fui, dejé de ir. Fue el egoísmo, ya perdí por con la vida, huí. Fue el egoísmo, ya perdí por con la vida, huí. Ahora voy a empezar con alguien único que te abrazó. Y cómo disimular que mi alma se derrumbó. Yo pensé que te podía, que te podía reemplazar. Tú me dijiste que me ibas a olvidar. Yo, no más coge otra piel, contando y tanto amor. Amén. 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 Amén.